¡Hola mis niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender un nuevo fonema. Vamos a aprender el fonema D. El código fonético de la D suena de esta forma. Escucha. D. D. Inténtalo otra vez. D. D. Muy bien. Para saber cómo se escribe el fonema D, es muy importante que prestes mucha atención. Observa detenidamente. Para dibujar la D mayúscula en imprenta, primero vamos a ir a la parte de arriba y vamos a trazar una línea recta hacia abajo. Una vez que tenemos esta línea recta, vamos a dibujarle una barriguita. Esta en forma de semicírculo. Muy bien. Ahora intentemos con la D minúscula en imprenta. Primero trazamos una línea recta hacia abajo y luego vamos a regresar y le vamos a hacer un semicírculo hacia la izquierda. Para nuestra D mayúscula en manuscrito, primero vamos a partir desde un puntito. Luego, en la parte alta, hacemos una raya, damos una huequita, bajamos, le hacemos una barriguita para la parte alta y le hacemos un ganchito. Para hacer la D en minúscula en manuscrito, vamos primero a hacer una especie de olita. Luego regresamos, completamos la olita y subimos. Una vez que subimos, bajamos y ya está la D minúscula en manuscrito. Muy bien. Ahora que ya sabes cómo se escribe la D mayúscula y minúscula en imprenta y también conoces cómo se escribe la D mayúscula y minúscula en manuscrito, te voy a enseñar cómo se escribiría si la juntas con las vocales. Por ejemplo, se escribiría de esta forma en mayúscula y de esta forma si la escribes en minúscula. Intentémoslo nuevamente. Si juntas la D con la A, se vería de esta forma. Si juntas la D con la E, se vería así. Si juntas la D con la I, la observarías de esta forma. Si juntamos la D con la O, se vería de esta manera. Y finalmente, si juntamos la D con la U, se vería así. Ahora, intentémoslo con la D y la A en manuscrito y en minúscula. Observa. Primero hacemos una olita, cerramos la olita, subes, bajas, y si la juntas con la vocal A, se vería así. Intentemos las siguientes vocales. Muy bien. Ahora que ya conoces cómo se escribe el fonema junto con las vocales, te voy a enseñar cómo debes pronunciarlo. Para pronunciar la D con la A, sonaría da. La D con la E, de. La D con la I, di. La D con la O, do. Y finalmente, la D con la U, du. Muy bien. Ahora que ya conoces cómo se escribe el fonema D, vamos a mencionar algunas palabras que empiecen con este fonema. Por ejemplo, dado, dedo, dinosaurio, diente, doncella, y duende. Me alegro que te haya gustado esta clase. No olvides de pasar mucho en casa y nos veremos en una próxima clase. ¡Chao!